La disminución de las exportaciones del 0.9% de enero a mayo con respecto a los mismos meses del año pasado. Se debe que el comercio exterior de Zona Franca disminuyó en más del 2%, aunque hay otros sectores que crecieron en un 3.2%, señaló Economista. Se redujeron en 0.9%. Eso es básicamente un estancamiento de las exportaciones y está explicado por el hecho de que las exportaciones de Zona Franca presentan una disminución de más del 2%. Eso está vinculado con el hecho de que las exportaciones de Zona Franca dependen mucho de textil vestuario. Casi el 50% de la maquina nicaragüense es textil vestuario y eso se está pasando por un mal momento ahorita en el mercado norteamericano, que muy probablemente se extienda durante todo el año. Si en el resto de productos no hay un aumento, probablemente lo que tengamos es una pequeña caída de las exportaciones. El café, sin embargo, hoy amaneció levemente al alza, lo cual da esperanza de que se puedan mantener los niveles de exportación del país. El resto de exportaciones que no son maquiles, que crecieron alrededor de 3,2% el crecimiento. Nicaragua en la actualidad no presenta problemas de divisas debido a que hay remesas y están creciendo, señaló. Y esto está justificado por el tema de las remesas, porque en remesas estamos creciendo al 60% hasta el mes de mayo y por consiguiente el país tiene las divisas que necesita para funcionar. De hecho, las reservas internacionales están aumentando. Noticias 12, Darlene Tellez.